Dice Dice Este día de mi corazón Si me deseo Yo no lo podría Olvidar 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 Si no soy yo, yo nunca podré olvidarme de vivir ¿Por qué quiero vivir en esta luz a mi vez? Sin ti no sé, yo quiero un buen vivir ¿Por qué quiero vivir en esta luz a mi vez? Sin ti no sé, yo quiero un buen vivir ¿Por qué quiero vivir en esta luz a mi vez? ¿Por qué quiero vivir en esta luz a mi vez? Sin ti no sé, yo quiero un buen vivir ¿Por qué quiero vivir en esta luz a mi vez? ¿Por qué quiero vivir en esta luz a mi vez? ¿Por qué quiero vivir en esta luz a mi vez? Sin ti no sé, yo quiero un buen vivir ¿Por qué quiero vivir en esta luz a mi vez? ¿Por qué quiero vivir en esta luz a mi vez? ¿Por qué quiero vivir en esta luz a mi vez? ¿Por qué quiero vivir en esta luz a mi vez? ¡Gracias por ver el video!